Un saludo de la zona fusión, ya es el momento de la entrevista, no sin antes agradecerle a Miguel que le manda un saludo de parte de la banda efectora a nuestros amigos de Congal Tijuana. Saludos a Jocelyn y a Luqui Mena que toda la vida se la pasan peleando. Carlos, saludos a la conductora que está muy, ya ni digo porque aquí se enojan. Juan Miguel Tobar Ramírez es el ganador de este rollo llamado Más Catesta y ellos son Congal Tijuana y se van a presentar todos y cada uno de ellos. Por favor. Abraham Yagamán, saxofonista. Diego de la Sota, baterista. Pablo Vargas, teclados. Jaret Cornelio, bajo y voz. Ricardo Villaruel, guitarra. Yo soy Daniel Corquidi, multiinstrumentista y percusión. A ver, otra vez. No, no es cierto, así la entendimos. A ver. Toda la bandotota Congal Tijuana, más que conocidos, no solamente a nivel local, nacional y internacional. Platíquenos un poco acerca de su historia, cuándo surgió la banda y en qué proyectos están actualmente. Pues mira, la historia ya es bastante larga, ¿sabes? Ya con 11 años se van juntando las anécdotas, se van juntando las vivencias. Y en realidad, pues yo creo que a resumida cuenta podríamos decir que del proceso de tocar en los bares, a intentar hacer nuestra propia música, a producirla y a generar un concepto completamente diferente. Ya lo que es Congal Tijuana ahora ya no tiene nada que ver con lo que era el principio. Y bueno, yo creo que después de estos 11 años nos hemos dado cuenta que ha sido una incubación en la cual hemos puesto a prueba en nuestra zona lo que hacemos. Hemos visto resultados, hemos visto qué funciona, qué no funciona. Y estamos produciendo esto, pues intentando ya salir un poquito más en forma y jugarnos todas las cánicas, ¿sabes? Ah, bueno, todas las cánicas. Ahora, a ver, los discos. El primero, Revolución en Acción, Padrino, Panteón Rococo. El segundo, Pongal Tijuana en Vivo. El tercero, Municipal Root. ¿En qué están trabajando? Pues ahorita estamos trabajando más bien en grabar un poco las rolas, pues como cuatro o tres canciones de las que ya estaban, bueno, las que ya conocen, ¿no? La gente. Y aparte estamos trabajando en material nuevo, que pues tenemos ya un par de meses dándole a eso y a eso nos vamos a estar dedicando los siguientes meses, seis meses, cinco meses. Depende de lo que nos tome el proceso creativo, ¿no? Bien, ¿el objetivo principal de la broma cuál es? El objetivo, bueno, pues compartir, ¿no? La música es el canal que nos ayuda a poder transmitir emociones, sentimientos. Y en este caso, pues, Pongal Tijuana quiere transmitir un mensaje, ¿no? Buena vibra, buena onda de que nos tomemos todos de la mano, de que caminemos juntos, que aprendamos a convivir en esta sociedad que está tan fragmentada. Y pues, la onda es compartir. Bueno, pues, llegó el momento de tocar, disculpen las molestias, pero ya es momento. Así que váyanse a sus lugares. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa. Ya estaba puesto para contestar al gorba. Pero bueno, a todos ustedes muchas gracias por formar parte de este programa llamado La Zona Fusión a unos días de cumplir un año. Y bueno, pues, muchas gracias a Diana Nieto. Un saludo a su mamá, Teresa, y a su tía, Amelia. También saludos a Mireli Nacho. Un saludo para Pongal Tijuana. Alejandro de Iztapalapa, saludos. Y que les mandemos besos y mis cosas. Y bueno, mil gracias. Pongal Tijuana se quedan para todos ustedes una rolota más. Muchas gracias. La Zona Fusión. Pongal Tijuana 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 Pongal Tijuana